Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con los mazos de Omen of the Ten y esta vez le toca a Imperial Mirror Range La gran protagonista de este mazo es Octris, saqueo absoluto, costa 3, ataque de defensa 3 preludio en combatiente enemigo y perdiéndose a efectos de última voluntad y dichos efectos son transferidos a este competiente Aumento 8, tiene más 2 mazos y la habilidad de evolucionar sin usar el punto de evolución y evolución que es lo más importante o lo más interesante agrega 2 cartas diferentes de entre las siguientes a tu mano daga dorada, cali dorado, zapata dorada o collar dorado Muy bien, pues es un mazo imperial de mi rey basado en Arturo y lleva 2 fortalezas Normalmente la gente lo juega con Latam, si tenéis Latam es más recomendable que Fortaleza Latam es más seguro, más estable, ¿no? porque siempre tiene un atajo que la puedas jugar su habilidad te ayuda mucho si la partida se ataca pero bueno, si sois como yo, que no lo tenéis en la Fortaleza, se puede matar perfectamente porque la Fortaleza también es bastante buena por lo demás, pues aquí tenemos las cartas nuevas del saqueo, como el sirvo del saqueo que cartitas más del saqueo, aquí está, el apóstol del saqueo, ¿vale? y el hechizo que es muy bueno, el sable serpiente del saqueo son las 3 cartas que se están usando del saqueo junto a la legendaria y la verdad es que son muy buenas el resto del mazo, pues el 2-1 con embestida, que todavía se puede seguir utilizando el cabello sagrado, ya sabéis, las cartas perfectas para hacerlas con Arturo tal vez se han llevado un par de cabellos de vanguardia en cambio es una carta que me encanta me parece un coste 4 buenísimo te da una mesa muy muy buena y esta carta que, ¿os acordáis que tenías 1 de vida? pues después del nerfeo, volvió a tener 2 de vida y ha mejorado muchísimo la carta, ¿no? un 2-2 por 3 que encima es el hechizo, pues muy muy buena pues vamos a jugar el mazo, vamos a echar unas partidillas y a ver qué tal va esto en el ladr, ¿no? vale, un runico está habiendo bastantes manarias algunas quimeras así que esto no es muy bueno porque te lo puedo dar con un misil mágico y esto no es muy bueno, pero vamos a buscar otra cosa, ¿vale? vamos a buscar otra cosa porque esto es que es bastante mal recibo hay que conformarse no sabemos lo que es pero voy a coger esto yo creo que sí creo que podamos darle más valor si me sobrevive Marte lo voy a jugar lo voy a jugar voy a jugar esto donde va a tener un misil mágico y encima es que... puede que no tenga un misil mágico lo voy a jugar lo voy a jugar Quizás me debería escoger el 3-4 pensando que es Quimera, pero claro, no sabe si es Quimera, no sabe si es Manaria. Pero la jugaba un 50 por ejemplo, pero contra Manaria es mejor evidentemente Quimera. Vamos a jugar otra de estas. Ahora jugaremos el Coviado Dracónico, cogemos el D7 de vida, el búho se le queda muy bien a él, al final se me sin mágico tener que salir, vale. Vamos a jugar esto. Vamos a poner mucha mesa. Me está controlando muy bien la partida, eh. Posiblemente ha impuesto el ritmo a él de la partida y eso le va a dar la victoria. Pero si os estáis dando cuenta, me está, eh, jugada que yo hago, él me da contrarrestar. Más tengo aquí cartas muertas porque él no me está sacando ningún bicho. Está diciendo que me está muerta. Vale. Le veo complicada esta partida, bastante cuanto le complique a ella. Esto lo puedo usar para pegarle a la cabeza. Vamos a coger este. Y esto lo voy a intentar pegarle fuerte. Y esta Celia para eso, para intentar usarla de finish up. Si podemos jugar esto más esto. A ver, que me baja el... No, qué bueno. Venga, Celia. Vale. Vale, vamos a sacar hasta ahora. Vale, yo creo que es más interesante sacarle valor a esto. No, 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 no. No, 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 no Si no se protege con un bicho con guardia, lo reventamos, ¿vale? Más curiosamente, con este porcentaje de 4 ya. Pues mira, eso le va a dar la partidilla. No, la partidilla. Le va a ayudar. ¡Qué grande! Además tiene alabda... Este no tiene mucha carga, pero bueno. 3, 3. A esto lo podemos jugar. Si juego a esto, me dan 2 de estos. Esto lo puedo pagar de 4. Y una 5. Le puedo dejar a 2. 3 y 5, 8. Simplemente podemos jugar esto. Podemos jugar esto también. Ahora la posta. Yo creo que este turno lo que debemos es llenar mesa. Si juego a esto, me quedan 6. Y podría jugar esto y esto. Lo cual no me interesa. Si juego a esto. Si juego a esto, 3 y 5, 8. Le van a hacer esto. Ya que esto por lo menos ha pegado a cada uno. Nada. Vale. Tengo los zapatos. Bueno. Qué curioso el hechizo de 6. Pues él le ha salvado... No digo que me ha ganado la partida, pero el segundo ha sido muy determinante. Carta que empezó con ese hechizo de 6 y lo mismo se convierte en algo bueno. Ahora él tiene que eliminar esto. Bueno, esto lo tiene que eliminar seguro, si no está muerto. Porque él sabe que tengo un bicho que le puedo pegarle detrás a la cabeza. No sabe que le puedo pegar 4. Pero sabe que le puedo pegar 3. Así que lo mismo ignora a este. Vale. 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 Pues lo puedo dejar a 1. Lo cual no me mola. Mira. Esto me gusta más todavía. Ahora tiene que tener justamente la quimera. Pero su quimera... Quimera meterá de muy poco. Si la tiene en la quimera, mete muy poco. Y pierde. Si no tiene la quimera, otro hechizo de asa y de aso. Y que le salga muy bien. Pero la quimera no le sirve. Mira, tiene 16 calabaritas. Voy a ganar quimera desde el principio. Y yo es como si tuviese ahora mismo 5, 9, 19. Es muy complicado. Creo que empieza por 5 la quimera. Ahora no, esto se vuelve sin pasar a por 5. O va directamente a la carama. Las dudas. Las dudas existen. No se puede. Pues el 3-3-3-4-0-1 y lo mato. De verdad, aunque tuviese la quimera gigante no creo que pudiese matarme. así que vamos a jugar esto victoria para el imperial ha estado chulo por lo menos el mazo ahí con el hechizo de Saiy no me lo esperaba ha sido muy muy chulo, me alegro vamos a echar la partilla ahora un dimensional marionata este defensivo seguramente será eso mirad que bueno uno, dos, tres va a ser que somos primero y esto no es tan bueno aun así me voy a quedar porque es muy curva y eso siempre es bueno para imperial lo que me estoy dando cuenta es que el mazo no lo de marionata defensivo no está midiendo a basileus y creo que sería bueno también en ese arquetito pero no lo estoy viendo los basileus así que los mazos de mesa ahora mismo no están tan mal bueno voy a ver como este mazo me va a tirar a un basileus en el 6 y me va a tirar a un lanza van a parar van a parar a jugar a muerte luego boards si lo he intento lo juego a muerte por ejemplo le hago así voy a ganar a dolar total si tiene un hechizo pero no lo permito van a parar igual ok eso ha tocado el daño y luego Pues podemos jugar otra de estos Lo que pasa es que ya es diferente Vamos a jugar este simplemente Así lo puedo jugar sin de turno Si, porque esto Por lo menos combina lo con muchito No con su turno 4 Que va a exiliarme seguro Y matarme algo Algo pensé que iba a usar el refacto de cero para que se quede un poco de vida mola, mola bueno, pues esto es todo aquí todo aquí y se queda perfecto como una mesa bastante buena aquí tengo los remogados de estos Marte con Lancer no es lo mejor a menos que se quede algo como una vida se queda perfecto quizás por eso no lo voy a usar que no me diga que se ha duplicado eso vamos a ver yo creo que esto se queda mejor Kamado ahí se debe vida vamos a jugar esto más un cabello dracónico esto más esto más un bichito de membre vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar Serán 4 Sí, sacrifico y ya está Tiene 5 de vida, un bicho duro Ahora tenemos los problemas de la Deus Ex Aunque tiene una deuda Deus Ex Y va a robar muchísimo Esto combina con Bey, ¿no? Esto combina con Bey, ¿no? Ah, es que sí Va a traer la evolución para matármelo seguramente Madre mía La fortaleza es bastante buena Yo creo que sí Otra opción a jugar a estos Bey en caballero imbatible Esto sí que tendría un 4-7 Zigzig La celular ahora con Bey, ¿eh? Vale, vamos a hacer eso Un lanzador Y Bey Vein Esparate la Veon Ponemos 5-4 Doble bicho con 4 de vida Que puede encontrar Subasilo si lo tiene Bueno Y ya si entras uno con la fortaleza Y... Esto podamos llevar realmente mucho, ¿no? A una mesa difícil de lidiar Imposible pero difícil No, joder No, joder ¡Opa! Vale, ¿por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué no ha limpiado? Alguien me lo explica Joder, lo ha limpiado perfectamente Se quedaba muy nuevo Bueno Bueno Sus razones tendría Pensaba que Pensaría que lo mataba seguro Pues bueno Por ahora parece que es el mazo de ella, ¿no? Vamos a echarlo en la última partida A ver qué tal Vale, Fari Torurico Este va a ser buen área Van a repetir Vamos a quitar Pues tenemos a Marte Hombre, la queda ¿Soy segundo? Si fuera el segundo me lo quedan incluso Siendo el primero Un paro de escasidad Vale, eso es bastante lo bueno Porque podemos jugar menos agresivo ¿Qué es el plan? Esto no lo creo jugar Porque ya sabes El Miss Imágico Que lo tienen a más lista Vale, esto ¿Qué onda? Si no lo puede matar Ya le he pegado a la cara Acá Puede que sea el mazo de robar muchísimo Si me usa esa carta Vale, ahora jugaremos el duelo Y Marte Seguramente La mesa de vida Vamos a jugar al apóstol Luego Magnus Depende de... Lo que me interese No, que este bicho tenga más dinero El bueno siempre Ahora no es que el maldito No es que el maldito No es que el maldito Nunca es bueno No es que se ha quedado una de vida Si pega aquí Vamos a jugar Vale, esta me va a dar mucho valor Vale, esta me va a dar mucho valor Ahora podemos por ejemplo Jugar Oso y Magnus Para protegernos Esta de la guita Está bien Pues está bien Es un poquito de daño Vale, ese búho Pues me matará el 4-4 Y con un hechizo Me puede matar 4-5 Bueno, muere Si el 4-5 sobrevive Se lo va a ver Pues estos son... Pues estos son... Son dos He pillado A ver, escal y dorado Está un poco pacífico Está un poco pacífico A ver... Yo creo que directamente Vamos a tratar con esto Y vamos a jugar a otro bicho Quería jugar 2 Pero es que... Esto... Esto me cura, ¿no? Y esto es solo... A ver... Flinja de daño En coma de enemigo a la zarca A ver que juega un tesoro Es que si juega las tasadas Lo mato Pero es poco estúpido Porque las tasadas son de matar Y lo vamos a pegar aquí Y vamos a jugar esto aquí Estamos jugando muy agresivo Que es lo interesante Contra el único La coña dracónica recuerdo Que pega detrás En turn 8 pega de 4 Importante Tiene que matar esto Si me sobrevive uno de 4 Lo mato, ¿vale? Fácil Juego de cabello dracónico Cuatro de las siglas Se muere ¡No! Pues tengo dos A Lancer Y creo que no tengo Dos de esos Si, yo creo que no es mejor Curioso No sé si es el mismo que me he enfrentado antes Pero es curioso Que me he enfrentado un rúdico Y te juegas el tesoro ese Es ahí Ah pues Victoria para nosotros Listo 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 He robado muy bien Pero como podéis ver Impear mi range Con los tesoros Estos Yo creo que ha sido un poquito reforzado Y si lo tenéis Podéis jugar La legendaria está bastante bien No es Super indispensable No es que haga algo muy muy bueno Pero la sinergia que tiene con los tesoros Está muy bien Y aparte Los bichos mismos De los tesoros Que son buenos De por sí Te dan el tesoro Pero ya sin darle tesoro El bicho no está mal Así que Ya sabéis Si os gustó el vídeo Podéis darle like Un buen like Si Quieres saber cuando subo un vídeo Pues os suscribí a mi canal de Youtube Y Si le doy a la campanita de Visa Cuando quiera Youtube Porque Youtube ya sabe cuando Visa Y Nos vemos Mucha suerte en vuestro camino Viajaros Adiós